Bueno, Sanderson es el moniker por el que voy, mi nombre es Frank. Originalmente empezó en Nueva York cuando me enamoré mucho de la escena electrónica y mis dos artistas favoritos que siempre han sido Kevin Sanderson y Frankie Knuckles un día tuve la oportunidad de estar en un evento con ellos y de ahí surgió el nombre Sanderson que viene de mi segundo nombre, mi segundo nombre es Sanderson y por el tal tomé el nombre de Sanderson y desde eso lo traigo conmigo. En la escena llevo aproximadamente, diría yo, 17, 18 años. Empecé originalmente a Camp Pereira en la discoteca NASA. En esa época no había discotecas de música electrónica, simplemente existía territorio que era un sitio excelente, muy recordado. Después de ahí me fui para Nueva York y ya Nueva York fue donde empecé a retomar la parte de empezar a tocar. Primero fue como fanático del house y ya una vez en Nueva York ahí sí ya empecé a producir, empecé a trabajar con diferentes DJs y pues tuve la fortuna de terminar de DJ residente en la discoteca Pachá en Nueva York en la que estuve como residente cuatro años. También hice eventos, hice parte de eventos en Cielo con DJs de la industria que la verdad me ayudaron mucho, me dieron mucho apoyo y aprendí mucho de ellos. En influencias, siempre traigo como influencia lo que es el bass New York, el bassline new yorkino, pero me gusta mucho lo que es el jazz, el funk y el disco, siempre han sido mis mayores influencias y es lo que más me enfoco musicalmente, razón por la cual como pueden ver en este toque que hicimos con The Bowl Colombia. En el episodio pueden ver que hay mucho jacking, hay mucha influencia del disco, mucha influencia, mucho saxofón, mucho poder latino y mis influencias en cuanto a eso serían DJ Sneak, Marfarina, posiblemente son mis dos influencias más grandes, al igual que Héctor Morales, J-Paul Ghetto, hay muchos artistas del jazz que la verdad me influencian y quizás uno de los más grandes en este momento sería Demory, Demory ha sido una persona que yo siempre he seguido constantemente musicalmente y como DJ. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar, pues obviamente en todas las principales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como Sounderson, S-O-U-N-D-E-R-S-O-N, Sounderson, me pueden encontrar en todas ellas, al igual que pueden encontrar mi música en TrackSource, Beeport, iTunes y también pueden hacer streaming desde Spotify. Entonces sí, ahí pueden encontrar toda mi música. En este set incluí dos canciones, una que no ha salido, todavía está como a la espera de ser realizada y en TrackSource en este momento, Get High está en pre-order, también está incluida en este set, espero la disfruten. De Bob Colombia. Gracias.